Un mensaje para nuestras comunidades cristianas en tiempo de coronavirus. No cabe duda de que la grave situación en la que nos encontramos en este momento por causa del COVID-19 nos ha puesto a prueba. Todos sabemos que es un virus que no solamente nos quita la vida, sino que nos amenaza con el miedo, con la angustia existencial, con el sufrimiento y nos llena de mucho dolor. Muchos padecemos inclusive la pérdida de nuestros seres queridos a los que ni siquiera hemos podido despedir con el cariño, el respeto y la dignidad que merecen. Han sufrido nuestras relaciones, han sufrido aquellas cosas que parecían que nos daban la seguridad. Muchas cosas hemos aprendido en medio de eso y lo vamos aprendiendo. En primer lugar, podríamos señalar que estamos tomando conciencia de que estamos viviendo un tiempo nuevo. Un tiempo que no se mide ni por horas, ni por días, ni por meses, ni por años, sino que es un tiempo de gracia, de luz, un tiempo de amor, un tiempo de una nueva conciencia y de una nueva sabiduría. Es un kairos de Dios, un tiempo especial que Dios nos da para aprender a mirar la vida con ojos nuevos. Aprendimos también a tomar conciencia de que somos demasiado frágiles y que no somos tan fuertes y poderosos como creíamos. Pues en tiempo récord, un minúsculo virus enemigo de la vida amenaza con erradicarnos del planeta. Y eso derrumba nuestra soberbia, nuestra prepotencia y nos hace humildes delante de Dios y también delante de los demás. Podemos decir también que vamos aprendiendo a entender que nadie se salva solo. Que hemos visto cómo se allanan las fronteras de las naciones, se derrumban los muros que nos separan, se disuelven los integrismos y las ideologías que rompen el amor, el respeto y la confianza entre nosotros, impidiéndonos buscar el bien común y luchar por él. El COVID-19 nos vino a confirmar lo que históricamente y de mil maneras se nos ha dicho. Que todos somos iguales, que todos estamos interconectados y que lo que le pasa a uno nos pasa a todos y que todos somos responsables de todos y todos tenemos la misma meta final. En cuarto momento podemos decir también que este tiempo de Pascua que estamos experimentando como Cristo resucitado nos arranca los miedos del corazón. Él ha vencido la muerte y nos dice que no temamos que Él ha vencido la muerte y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos aprendiendo de esas mujeres que cuando fueron, se encontraron fue con un sepulcro vacío y estamos aprendiendo a vivir la alegría de los discípulos y discípulas que comieron y bebieron con el resucitado. Estamos aprendiendo que tenemos que dejarnos contagiar, como dice el Papa Francisco, por los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. Pues aprendiendo a vivir como resucitados encontramos nuevas razones para vivir y para esperar y a seguir soñando porque la vida es para siempre. Finalmente hermanos, pidámosle a Cristo resucitado que nos ayude a ver lo palpitante de vida en los que no temen dar la suya por los demás, los que se sacrifican día tras día por nosotros, personal de salud, servidores públicos, los que surten los mercados, los que limpian nuestras basuras, los que vigilan nuestras calles, los que soportan con paciencia nuestras incomprensiones e impaciencias. Hagamos vida a la presencia del resucitado en nosotros hermanos, con ternura y cercanía, más concretamente en nuestras familias. Utilicemos constantemente las palabras claves que nos da el Papa Francisco, que nos acercan y nos hacen más solidarios y rompen las barreras y consolidan todos los puentes de amor, de unidad y de fraternidad entre nosotros. Palabras claves, permiso, gracias, perdón. Que Dios nos bendiga a todos hermanos. Gracias. 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 Gracias.